Ya les traigo, PAX, ok y ya, ya debo de dejar de hacer eso XD, porque si no me afectara XD XD, como a vosotros ha afectado, ya que mis golosas como no salen de su baño, les va a hacer daño por andar bien cachondo, ok no XD. Ya saben ustedes que aquí se gozan, se comparten, se disfrutan, se satisfacen, se vive, se sueña con PAX XD, y se sueña con Geometry Dash 2.2, aunque jamás salga XD. Ya va para 2 años y no la sacaré hasta que meta un GTA 6, PUBG, Fortnite y muchas más funciones, jajaja, sufran perros. Así que bueno, ya estamos en la parte 22 de esta serie perro. Lo sentimos, hemos quitado el entro hasta que no haya más relleno, para que así pueda comer el productor XD. Antes de comenzar con este video les quiero recomendar OneFootball, OneFootball es una aplicación que te permitirá seguir a tu equipo favorito y demás en cualquier momento que tú quieras, sus estadísticas y demás, jajaja, ok no XD XD, simplemente quise hacer relleno, algún problema con eso, o acaso se la creyeron? Jajaja, bueno ya, dejémonos de tonterías XD, como saben les había comunicado que me iba a crear un nuevo canal, sin dejar de lado a este, y pues adivinen. La respuesta es si, será así efectivamente, pero una vez que hayamos llegado a la cifra de los 10.000 en esta familia, ya casi perros, cada vez más se acerca. A veces me pongo a pensar que hace unos meses, habíamos apenas llegado a los 5.000, gracias por todo perros, y para no ocasionar sangrado de oído por el relleno retrasado de más que le meto XD, recuerda llevar tu pañuelo al baño, es muy importante eso, antes de ponerte HUD. Digo, quise decir, deja tu like, y suscríbete ya que es de mala educación, no agradecerle a las personas que te pasan los packs de otros, XD XD, y recuerda grabar tu cuenta en el móvil antes de desinstalarte tu GD, para que así vuelvas a cargar tus datos, una vez que ya tengas el APK de las texturas, así que sin más robos, faltas y marranadas del Madrid, en la UEFadrid, comencemos ya de una buen otra vez. XD Bien, después de todo ese relleno, empezamos con el video de hoy, en la posición quinta de este video, te comparto la textura de Shaggy23, si, hablo del mismo el que se escapó de la caricatura de Scooby-Boo, y decidió ser un jugador top de Geometry Dash, jajaja, ok no, no se la crean XD, esta textura se las comparto y la incluyó ya que, hay gente que de seguro está interesado en un texture pack sabroso para su GD de Shaggy, Así que bueno, como pueden notar está con nuevos colores, en la interfaz y en si en toda la textura XD, si tu eres un fan de Shaggy23, pues te vendría bien descargarte esta textura, ya que estará disponible para ambas plataformas de Android y Steam, Es decir, Steam es igual a PC, para los que no sepan XD XD, esta textura contiene muchas cosas nuevas como pueden estar notando, como las nuevas caras de dificultad que contiene, que se muy bien con la nueva esta textura, en lo personal me ha gustado, en pocas palabras se ve bien chidori, Así que si es de tu gusto, te recalco que no dudes más y te descargues esta textura ya papucho, esta textura es creación de mi compañero MixedGD, así que sin más review a esta textura, pasemos a las siguientes ya perros En la siguiente posición de este video que es 4XD, te traigo una textura más, la cual es de mi amigo Rex Fernando, esta textura la ha titulado como Geometry Dash Snails, Como pueden ver de entrada, desde el inicio el logo de juego viene cambiado, contiene una combinación de colores con nuevos colores en el menú y en la interfaz del juego, esta textura sabrosa, consta de nuevos botones en el menú y en la interfaz, Si quieres probar nuevas texturas de Geometry Dash 2.2, ups, digo 2.1 XD XD, esta textura es una buena opción, yo lo sé, por algo estás viendo este video XD, así que de paso deja tu like perro, Ya que lo mejor de todo de esta textura, es que también estará disponible la descarga en Android y Steam, así que si es por eso que estás indeciso, pues ya déjate de payasadas, ya que si te la descargas podrás jugar con un nuevo estilo, Ya que vienen nuevas cosas le podrás dar vida a tu Geometry Dash, en serio, por mi parte con esta textura me da más ganas de jugar, así que si caíste, ve a su video del creador a darle las gracias por esta textura, Y si aún no has caído espero y que pronto puedas caer, ya que les traigo una textura medio nostálgica XD, sin más pasemos a lo que sigue papuchos En la medalla de bronce, en la tercer posición de top de este video, te traigo una textura que le acabo de hacer al ganador del sorteo que realice en Geometry Dash, Esta textura viene con nuevas cosas perros, ni se atrevan a decir algo como Uy si, como es tu textura por eso la metes, está bien horrible, mejor ve a hacer texturas al mamama Minecraft motherfucker, ok no XD Esta textura se le ha titulado como Geometry Dash edición Felix, esta textura por mi parte aparte de que es mía XD, y por eso la meto en el top XD XD, viene con 3 tipos de botones diferentes, En el menú, interfaz, y la pausa del juego en un nivel, estará disponible en Android y PC, y específicamente la podrá utilizar cualquier perra golosa y cachonda que se le dé la regalada gana, Así que vamos ya me imagino que andas resistiéndote XD, pero bueno antes de que pierdas, alcanza a descargar esta textura, ok no XD XD, me faltó decir que viene en color rojo y amarillo la textura, jajaja, ok no, como si no supieran, bueno si eres daltónico, por eso lo digo, los botones de esta textura me demore en hacerlos, ya que vienen muchas cosas combinadas, vienen en si muchas cosas para que te diviertas Pablo, Como efectos de sonido, de explosión, partículas, canción de menú y de práctica y más cosas, si usas estos colores haz de cuenta que es tuya XD, este juego de cubitos está más hambriento de actualizaciones que un zombie XD, así que dale vida con una textura carajo, ok y ya, mejor ya pasemos a las siguientes de este video, antes de que pierdas y sigas escuchando alabaciones a esta textura XD. En la segunda posición que es la número 2 de este video, te traigo una textura más, la cual es la de Hardix, del mismo creador, que es Hardix, esta textura ricorina, solo vendrá lastimosamente en PC, en gráficos altos, pero puede ser que si el creador ve que le brindan apoyo, puede ser que la pueda sacar en Android, Recuerda que todos los links de descargas, estará en la descripción con sus respectivos creadores de las texturas. Esta textura no viene con nuevos colores, sino que, como ya pudieron notar solo es una modificación chidori en el logo del juego, con esos nuevos colores en algunas letras, y viene cambiado la forma de los botones, en vez de cuadrados, vienen distintos, por mi parte si no quieres algo totalmente que transforme el juego, y quieres algo modificado pero que se parezca al juego original, pues descarga esta sabrosa textura papá que es la mejor para ti. Ya verás si te la descargas no te vas a arrepentir de tenerla, y como ya les dije, solo los usuarios de gráficos altos la podrán gozar, si ustedes desean puede que la pueda portea en Android, pero siempre y cuando vea que el muchos la pidan en los comentarios, me pondré en contacto con el creador y si el creador me deja, se las traeré en un top próximo, así que sin más relleno weón en review a esta textura, pasemos a la última textura supitrupees de este video xdxd, ya que yo sé que es una textura que muchos se la van a descargar simplemente porque son fan de cierta personita. Bien ahora si, venga ya esa última review de esa última textura xd. En la posición suprema old, es decir, de oro. Les traigo una textura bien buenota perros, esta textura es medio nostálgica, ya que es de la 2.0, y si, como pueden notar de nuevo, es una nueva textura de Guitar Hero Stash, joder creo que se ha roto en esta versión, la innumerable cifra de texturas que se han hecho y recreado del buen señor guitarrín, incluso yo tengo un pack ardiente de guitar, jajaja, no sean mal pensados, hablo de su pack de GD, no de otra cosa puercos, ok ya xd, como pueden notar en los colores y demás como en los botones de esta textura xd, no vienen cambiados sino que solo vienen metalizados como en la 2.0, bien, en el anterior video les traje una resurrección de la textura de Guitar de la 1.9, ahora en este video te traigo la de la 2.0, cabe decir que no es totalmente 100% igual, pero si que lo mas parecido, creo que nada mas por las canciones xd xd, esta es la primer textura de este creador, así que espero vayas a su canal el cual estará en la descripción. Como todas las demás texturas, viene en PC y en Android, así que ya la hicieron todos. El creador de esta textura se llama Dreemur y es su primer TP, metió también los iconos metal de guitar y demás, así que bueno, hasta aquí la revivo a los packs cachondos de esta vez. Como pudieron estar notando casi no dije cachondo ni nada por el estilo, quise hacerlo un poco mas serio xd, sin mas recuerda que los packs conllevan una responsabilidad y si no dejas tú la xd, es una mentada de madre xd xd, ya que esos no son valores, jajaja, ok no, recuerda activar esa jodida campanita aiaia, para mirarnos en la próxima ocasión, un abrazo y se me cuidan perros. Ahora solo falta la sección de saludos y ya perros, bien, pasemos a ellos, antes de que me coman, que porque no los salude xd xd. Muy bien sin mas enredos, vamos con los saludos ya, si tu quieres ser saludado en un próximo video solo comenta cualquier cosa con la palabra saludo, y yo te saludare en un siguiente video de 10 minutos xd xd, bueno ya, ya saben ustedes que los saludos es en videos largos xd, así que bueno, aquí les va los saludos de las siguientes personitas, digo perras golosas. Un saludo para GD Marcos, un saludo para Bruno GD, un saludo para Joshua Gamer 68, un saludo para Niño Rata, un saludo para Jagoque 15, un saludo para Pixi GD, un saludo para Mauri 360, un saludo para Bernardo Gamer Paez Carrizó, un saludo para Carlos Aquino, un saludo para Adrián Ramírez, un saludo para TheGibet27, un saludo para Foreversea, un saludo para Vortex 5 GD, un saludo para Bergero, un saludo para GD Marcos, un saludo para Papita Televisión, un saludo para Hombre Lobo, un saludo para LOL XD, y un saludo último para Juan Machuca XD XD, sin más nos vemos y como siempre digo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!